En el marco de la celebración de los 170 años del Tribunal Superior de Buga, fue restaurado el busto del ilustre Manuel Antonio San Clemente. En el acto de la entrega de restauración del busto del expresidente de la República, Manuel Antonio San Clemente, participaron los magistrados de la Corte Suprema, el alcalde de Buga, entre otras personalidades. Presidente de la República, primer presidente del Tribunal Superior de Buga, un tribunal que por supuesto cumple 170 años en este 2018 y que su historia, todo lo que han hecho por la justicia en Colombia, de verdad que es muy muy importante y esperemos hombre que en el corazón de todos los bugueños siga viviendo la historia y todo lo que hizo nuestro prócer Manuel Antonio San Clemente. No podamos pasar por alto un reconocimiento especial a la memoria de Manuel Antonio San Clemente. San Clemente que como ustedes saben fue el primer presidente de esta corporación, igual fungió, que es un roso para Buga como el primer magistrado de la patria, ejerciendo la presidencia de la República en su momento. Esta restauración hizo parte de la celebración de los 170 años del Tribunal Superior de Buga. Es poco lo que podemos hacer en su memoria y el tribunal en sus 170 años se unió a esa conmemoración el marco de hacer la restauración que se cumplió por la iniciativa del señor alcalde y la restauración se cumple y ahorita estamos descubriendo el busto de Manuel Antonio San Clemente en las mejores condiciones para todos. La persona encargada de realizar la restauración del busto del prócer Manuel Antonio San Clemente afirmó que esta podría durar hasta 50 años. El Estado presentaba algunas alteraciones, como costras negras, resinas de árbol, suciedad generalizada. A eso se le hace un lavado técnico y una limpieza en las zonas que corresponde y se le hace una patina nueva, dependiendo de la gravedad del sitio donde esté presente la alteración. La Administración Municipal continúa trabajando para conservar los monumentos que guardan nuestra historia patria.